Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días Empezamos una nueva aventura, miren Estamos aquí en lo que es la Barranca Estoy al puro pie de la Barranca, miren Allá abajo se ve El arroyo Nos invitan los compañeros Estoy con los compañeros de Trutando con Lobos Detector Zapopan, Django Detec Compañero chino Ángeles de la Red Estesia Estoy con el compañero Ramiro, con el don Rafa Con el compañero Tomás Y un compañero Que nos invitó El día de hoy a este lugar Ahorita se los presento Miren Qué chulada está Vamos a ver cómo nos va Este día vamos a ver Qué tal nos va a salir Acompáñenme Música 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 Bien amigos estamos bajando a lo que es a la Barranca Ya llevamos un pedazo bajando Está algo medio Difícil para bajar Ahora para subir ya Nos vamos a ver Miren Música Música Tengo unas moneditas nuevas ahí ¿Sacaste? Y luego esto Esto es de moneda Música 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 La medallita Compañeros Música Amigo Tomá sacó esta medallita Música 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 Estamos juntos. ¿A poco sí? Bien amigos, Tomás Acosta y Cristito, la Virgencita. Es una aleta de plata. Es una aleta de plata. Sí, es una aleta de plata. Y este es un argolla de moneda, ¿eh? Es como que está quebrado. ¿En qué? ¿En dónde? ¿En dónde? Parece que sí. ¿En qué? ¿En dónde? ¿Mondadientes? Para los dientes, antiguos. A ver. Es que sí es. Es un mandadientes, un qué? Un mandadientes, compañeros. Un palillo antiguo. Ah, un palillo antiguo. Bien amigos, Tomás aquí, ¿no? Ya viene encargado de cosas. De cosas. Vamos a ver, compañeros. Era chino. ¿Dónde salí? Tomá, lo encontré allá abajo. Ahí abajo. Estaban juntas. No es oro, ¿eh? No. No, no. Es como que nada más es bañadito. Eh, tiene un baño ahí de oro. Está bañadito. Pero están bien bonitas, ¿eh? Y el de plata, ese es de plata. Ábrete. Sí. Vamos, pues chingón, Tomás. Ya ganaste. Sí, ¿verdad? Ya me echaron la vuelta. Sí. ¿Cuándo fue esto? ¿Muy lejos? Aquí ya sí. Está rima, ¿verdad? Ajá. ¿Algo sí? Hola, ¿qué tal, madre? Qué me convocion. Es maravilloso. Aquí tiene un número. ¿Esto va? Ok. Sí. Tiene una marca. Entonces, pero con palillo para ellos. A ver. Pues quién sabe, ¿no? Está raro. Tiene como palillo. Estánles. Es como de una navaja. Sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí. Zay releasing la marca. Estamos a justified más que, tainos, que se miró, como sí. Están a tiraste una, MUYات. No, sí. No, sí. TeOPI или no pillar? Están a tiraste, tú. Elor przyjbilda. Están al d pentame, ¿cómo hay más que también,hlá? No, no. Están, louYé. ¿Qué de moneda? Una de Carranza Sí, lo estás de Carranza Ahí está Primera moneda, amigos, que se acuerda como el compañero chino Y aquí en corto Bien, amigos, tengo otra moneda Nada más que dejé de grabar Es igual Otra moneda igual Otra Carrancita Un Carrancita, sí Ahí está uno Y ahí está el otro No, nos va a ver más Sí, nos va a hacer un guardadito aquí Debajo de la piedra esa ¿Pueden levantar un poquito más? Ahí, ahí ¿Cuántas monedas salieron? Sí, yo tengo un presente A ver, don Rafa, meter el pinpoint de otra vez ¿Ya la grabaste? Sí, ahí está, ahí Carrancita Me voy a poner aquí para tomar una puerta ¡Mire! ¡Ah, caray! ¿Esta otra? Sí No, pues la piedra esa va a ser el tapón Sí, necesitamos mover la piedra Está pesada, ¿eh? A ver, voy a ver ahorita ¿Ya se puede mover? No, está bien pesada No, 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 si está por encima No, 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 si está por encima ¿Ahora sí es picozada? Ah, no, no, me veías No, 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 no No, 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 no ¡No, santas OCTA con otra vez! acá está de este lado va a estar más profunda no agarró el pico a este lado ahí, ahí está dos juntas dos juntas va a ser del puro agarrón ahí está, otra igual son dos son dos ahí son cuatro igual de Carranza vamos a ver si marca más sí, pues ahí los vamos a ver que llegaron una vez vamos a ver que llegaron, ¿eh? vamos a ver que llegaron, ¿eh? amigos, fueron cuatro cuatro Carranzas juntas alguien se sentó allí y pues obviamente se los que dieron de la bolsa ahorita dice chino que puede haber más marcas ahí vamos a seguirle bien, amigos ahí tenemos ya marcación ahí donde está don Rafa vamos a ver es un casquillo, ¿no? es un fierro ¿un fierro? un metal es un metal ahí tenemos marca tenemos tono es un clavo es un clavo antiguo no, es de caballo de caballo de herradura ¿a qué nivel te dio aquí chino? ¿a qué nivel te dio aquí más o menos? ¿a qué nivel te dio? aquí salió un fierrillo, pero es de aluminio, ¿verdad? sí ahí está chino vamos a ver si mete las varillas otra vez otra vez para para seguir las varillas no, sí no, no Cocholata Ahí está la moneda No, Josefa ¿Josefa? Señores, aquí andamos ¿Una Josefita? No ¿Esto tiene que me sonar? Sí, no puedo A ver, me traigo para eso y a ver si no A ver, me traigo para eso y a ver si no Ha sido grande esa edad A ver Señores, una Josefita Está bien bonita Aquí verán Miren Cocholata Un casquillo Un casquillo ¿Cómo no sale? Ahí está la marca Ahí está la marcación Mira Mira ¿Cómo hice? A ver A ver Ya no movía Sí A ver Déjale 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 Ustedes mirarán Señores Aquí andamos En Joda Le pasaron los aparatos por aquí Están marcando basura Y ahora están marcando con resistencia Y resulta que hay objetivos por donde pasaron los aparatos Esta es la diferencia Esta es la diferencia Esta es el 34 Entre resistencia y tecnología Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Más el casquillo Y la moneda que sacaste Pero aquí Monedón ¿Qué sale otra chino? Hasta la chaza ¿Te sigue marcando? Sí Es una moneda Centavos ¿Qué son? Son cinco centavos Es un Está muy desgastada ¿No es monograma? Sí Es una moneda monograma De dos De dos centavos Dos centavos monograma Sí Ahí está El porfiriano Es El águila porfiriano Ahí está Dos centavos monograma Sí Dos centavitos Monograma Dos centavos monograma chino ¿Ah sí? Sí ¿Tienes un pincel? Sí 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 Dos centavos monograma ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Sí 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 esta pegada con el árbol si? a ver las baterías amigos aquí tengo el tono en primer lugar estamos aquí pegadito un clavo se acabó bien viejísimo ese es de clavo será de mula o que está bien raro era ese el que marcaba no 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 acá le siguen marcando al chino varillas vamos a ver ahí no 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 tenemos marcas con las varillas y comprobamos con el aparato y si efectivamente hay una marca aquí ahí ahí está la moneda ahí está la moneda viene ahí está la monedita es americana es un centavo y no me vayan a fallar un centavo un centavo de américa amigos del año 1988 88 ahí está este es el árbol de las monedas miren me imagino que la chino aquí se ven a sentar aquí la gente antes de descanso bajamos de aquí descansamos es que aquí se presta como para que descanse en el cabo si y de aquí le siguen su camino si verdad entonces aquí va a haber muchos adjetivos buenos vamos a seguir buscando donde más está marcado chino aparte de ahí ya le metiste la vez era esta pero ya le metiste la vez ah no deja la meto hay que hay que tapar el ahí ya me iba a ir donde saqué la la vejecita y otra pasada ahí fue con la aparición el cristo ahí 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 salió pero salió uno así sigue marcando todavía no 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 miren aquí está aquí está otra moneda aquí está la otra donde ah canijo 20 centavos actuales y te la paso esta 20 centavos actuales y esta es una doña Josefa es la novia del compadrito Saúl ahí está Josefa van tres de aquí chino vamos a ver que hemos ahí no sacó un centavo de dólar unas 20 centavos actuales y una Josefa miren miren jajaja dando mucho tono otra vez mira mira jajaja está bien quemada esta otra de un centavo ah está bonita eh un centavo mira está bien bonita eh miren amigos del año 91 no no ves vamos a pasar el pin point de otra vez miren 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 amigos miren miren aquí está la moneda otro centavo otro centavo jaja otro centavo otro centavo de dólar miren amigos un centavo aquí está la moneda también chamagosa esta esta es de la fecha esta esta es de la 77 está ahí muy bonita la que va vamos a ver parece que fue todas parece que fue todas cuantas fueron aquí aquí tengo otra miren amigos aquí fueron una dos tres cuatro cinco monedas jejeje de ese pedacito de ahí miren amigos estoy aquí en el árbol miren este árbol véanlo en ese solo lugar aquí encontramos estas moneditas tan bonitas miren chequen y y continuamos amigos aquí tengo unos tonos más o menos buenos casquillo es un casquillo de una 9 milímetros ahí está 9 milímetros casquillo vamos a ver qué más es lo que hay miren otro casquillo otro casquillo amigos aquí aquí van dos y quedate no más sale continuamos ahí están dos casquillos vale continuamos amigos aquí donde van rafa sacó las cuatro monedas de carranza sigue marcando sigue marcando vamos a ver si todavía quedó alguna moneda por ahí algún otro objetivo no a no 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 Están más hondas Esto fue lo que estaba ahí amigos Ahí mero Para lo último que quedó Que es un pedazo de casquillo Ya todo rompido Entonces vamos a continuar Porque Ahí estamos compañeros abajo Miren Entonces vamos a ir para allá Mira ¿Y esa madre qué? Este es el que te daba yo creo A ver Tommy Déjalo, grabo Mira Chócalo Es como un tapón de Pro bronce Está pesado Está pesado, está bonito ¿Qué será esta cosa chino? Yo creo para pesar cosas ¿No o qué? Como de balanza Así como de balanza ¿No? Sabe pero está bonito Está chido ¿no? Sí Uy ¿Por qué no pesaron allí las Las La moto A ver Charlie Tú que tienes conocimiento ¿Para qué es eso? Ah caray Amigos Chino se encontró a este Haciendo como un tipo Un tipo anillo Y tiene Unas marcas Miren Las grabaciones ¿Qué son? Un pinche balota Yo tengo un poco De casquillos ahorita ya ¿Sí? Eh Me encontré Ah Con razón Aquí hubo putazos yo creo Son de 9 Esta es una bala Eh La ojiva Mira esos tacos Eh amigos Sigan Sigo mostrando el anillo Está bien bonito Ahí está Está rompido No Creo que sea de paloma No Es un anillo Es un anillo ¿De un anillo? No Es que se rompió Está bien bonito Bien amigos Pues ya hemos subido De la De la barranca Andamos hasta allá abajo Miren Esa que vamos a ver Toda esa parte De ahí le dimos Y sacamos Este Buenas piezas Ahí Moneditas Cositas Ahorita vamos a ver Si vamos para otro lado A A seguir la búsqueda Mis compañeros Allá vienen todavía abajo Y ahorita A ver qué Pa' dónde le damos ¿Vale? ¿Vale compañeros? Continuamos Me contigo que le ibas a dar una búsqueda Aquí Chichino Y nomás Esta perna me subí Güey Salí bien puteado A ver qué Tiene que rondar Es que no Te lo voy a probar Sí Hay una bada No me siento La tía A ver qué Es que no ¿Tienes una bada? No se puede No se puede No se puede No se puede ya me estaba bien contento porque saque este perro y dije ya me voy a poner ahí mis me lo he salido del intramundo ahorita lo sacaron? es aqui abajo, no esta bien contaminado si no esta pero si es que de acero es que? acero inoxidable acero inoxidable a ver deja lo grabo es acero? acero inoxidable yo trae este lo voy a limpiar a ver mira tiene aqui calma esto salió aquí y con tomás y es que te concentras tu chino ahí sacas un chingo de cosas no? no preguntaba a Tomás el de que trae de marcas tomás? no este el detector se vuelve loco si eso es como nada mas se están escarbando dale revisando a ver si sale a ver si sale algo no ya le di le empecé a escarbarlo un destapador un destapador vamos a especializarnos hola amigos pues ya se acabo el dia de hoy la busqueda ya vamos de camino a casa miren miren Don Rafa manejando ya esta Juan José Llango de Tecre bien cansados saludos otra subida otra subida no es que la verdad miren la subida estuvo bien buena y la verdad pues ya bien cansados entonces pues ahí nos vemos para la próxima aventura ya saben si les gusta el video si pueden apoyarme con un like si pueden suscribir también nos apoyarán muchísimo y gracias por por vernos y la gracias por la también la como se dice la la ayuda que nos dan ahí esta llango de tecre el apoyo recuerden suscribirse a los canales descubriendo la historia y llango de tec llango de tec le voy a dejar el enlace de los canales abajo el de llango el de ventura y el de félix y el de chino vale vamos compañeros para la próxima saludos para todos